Ahora sí sirve para algo. Qué contenta estoy. Se me ha cambiado el ánimo. Es increíble, están todas bien. De la noche a la mañana. La gente recicla, miren. Muy emocionante y muy bonito. Hola. Y como ven, las basureras no estaban rotas. Evidentemente, protestar sirve y podemos decir con orgullo que el caso ADIF está cerrado. Adiós. Bueno, bien, bien. Ya tocaba un final feliz después de lo de las últimas semanas, por favor. A mí me siento raro. ¿Por qué? Por un lado estoy contento porque un protesto ya se resuelve, pero, por otro lado, me duele que los ADIF nos tomen por tontos. Sí, parece ser que es más fácil que reciba zapatero, a que esta gente funcionarios de una empresa pública reciba a un ciudadano. Bueno, y para colmo, las excusas que han dado para no reciclar, que son geniales. Sí, sí, claro que la gente le echa todo ahí, todo mezclado. No lo voy a separar yo. Una bolsa y hala. Claro. Y lo del comunicado ese con la chorrada del vandalismo, por favor, que somos mayores, dejaos de tonterías. Bueno, pero seamos positivos, seamos positivos, porque el caso es que 24 horas después, se acabó el vandalismo ahí, la gente ya aprendió a tirar la basura, ¿eh? Porque todas las papeleras, lo hemos visto, tenían sus tres bolsas y estaban en perfecto estado. Y ustedes que nos ven, si quieren hacer alguna denuncia, también lo pueden hacer al mail protesteya.com. Cambiamos de asunto y nos vamos a por otra de premios. Esta vez los premios a las mujeres progresistas. Ay, mujeres progresistas, me encantan las mujeres progresistas. Sí, sí, te gustan, sí. Y también te gustan las conservadoras y las liberales y las neocon y las exneocon, comunistas, excomunistas. Tony, ¿hay alguna mujer que no te guste? Sí, sí. La mía, que es que... No, cariño, es un chiste, venía del guión, te lo juro. Por mis muertos, te lo juro. Venía del guión, un chiste, te lo prometo. Vamos a ver qué es lo que hizo Juan Ra cuando se ve rodeado de mujeres progresistas. Venía del guión. En el MoMA de Madrid, uno de los locales más in, entrega de premios de una ONG, la Federación de Mujeres Progresistas. Premian a Carma Chacón, ministra de Defensa, ¿no se entiende? Y a Pedro Cerolo, esta ya se entiende más. Hola, ¿mujer progresista? Sí. Sí, es aquí, en el local Estepijo. Es usted mujer progresista. No, no. Es usted doble de Rubalcaba. Ahí ya está dándole mi clavo. ¡Madre mía, esto es un festival de Rubalcaba, don Alfredo! Hasta luego. El concurso de dobles de Rubalcaba, ¿está usted nervioso? No, no, tranquilo, tranquilo. Mal, mal, estoy acostumbrado. Esperemos al siguiente. Muy bien, gracias. Se colocan los aparcacoches. Lo voy a camuflar, aunque seguramente la ministra de Defensa, aunque esté camuflado, me va a descubrir. Porque por algo es ministra de Defensa. Ahí llega la ministra en el descapotable. ¡Ministra! Ah, no. No se es progres, ¿no? ¡No! No tenéis mucha pinta de progres. Hombre, vemos que llega Pedro Cerolo. Saluda a compañeras progresistas. Bueno, 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 Pedro. Muy buenas. ¡Olé! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué exclusividad. Socialismo afectivo. ¿Estás contento, feliz? Estoy contento por este reconocimiento, un movimiento de transformación que ha hecho que este país... No, profesor, que estoy contento, según tú. Porque eres uno de los pocos del PSOE que no se va a comer ningún marrón por política económica. ¿Por política económica tengo...? No, porque tú eres responsable de áreas sociales. Siento como los demás se comen el marrón. Un mensaje de apoyo a la amnesia de Solves, que dijo que nunca había negado la crisis. Un mensaje, un mensaje de apoyo, que es lo que toca ahora. Amnesia, la de otro. Bueno, una de dos. Amnesia o engaño. Que ni amnesia ni engaño. Ministra, sus órdenes. ¿Especialidades por el premio? Gracias. ¿Conciliar vida familiar con laboral? Sí. ¿Al marido también le van el premio, supongo, no? ¿Al marido? Bueno, hoy es el que le va a tocar bañar al niño porque yo estoy aquí. Si es un niño, quisiera ser militar, ¿qué le diría? Pues yo creo que daré toda la educación que pueda y él tomará sus decisiones. ¿Qué destino le gustaría más? ¿El Lídano, Afganistán? Todos los destinos son duros. ¿Qué quieras poner el premio? Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias igualmente. Sí, sobre todo, igualmente. Mira, ¿no? Como asumiendolo y repartiéndolo, ¿no? Eso es muy de izquierda, es repartir. Ahí tenemos la foto de los ganadores y ganadoras. Suben los dadores y dadoras de premios a los ganadores y ganadoras al escenario o escenario. Bueno, ya ha acabado, empieza el cóctel. Esto está lleno de mujeres progresistas. Tal vez se las sigo muy abiertas, ¿no? Hola. Ahí va, fiesta, ¿eh? ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú estás? Bien, ¿progresando? Hola. ¿Cómo te digas? Eh, 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 ¿estás ligando? Sí. ¿Estás ligando? ¿Lo he notado? Sí. ¿Cómo se liga con mujeres progresistas? Es muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Pues si yo estoy siendo pasivo. ¡Ah! ¡Ah! Dejándote a C. Detrás de esta americana de pana socialista está Leire Pajín. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Un momento de cifras del paro. Ahí ya casi el mismo número de paradas que de parados. ¿Es mérito de Solves o de Aido? Al revés. Antes a las mujeres se nos despedía y no podíamos hacer nada por eso. Hoy tienen una ley de igualdad que si las despiden pueden recurrir y por tanto tienen la ley de su parte. Eso es. Eso es. Mérito de Solves y de Aido. Durante mucho tiempo se pidió al PP que reconociera que en Irak no había armas de discusión masiva, aunque todo el mundo sabía que ellos ya lo sabían. ¿Cuánto van a tardar ustedes en reconocer que sabían que había crisis antes de las elecciones? En cuanto hubo crisis nosotros hablamos de la situación económica y nos pusimos a hacer los deberes. Pero sabían que venía una. No. Cuando supimos que había crisis nos pusimos a actuar y lo reconocimos. Pero lo sabían antes de las elecciones. Eso es una música que me suena mucho siempre del mismo partido que quiere sembrar sospechas sobre el resultado electoral. ¿Pero lo sabían o no? Otra vez. Se deja bien claro que cuando hubo crisis, cuando hubo crisis que fue en el momento en que se supo, este gobierno lo reconoció y se tomó medidas. Sí, usted dice cuando lo hubo. Yo le pregunto si ustedes sabían que la habría. Bueno, no somos rappel, lo que somos es un gobierno responsable que da respuestas. No lo sabían. ¡Hola! No lo sabían. ¿Se lo creen o no? Yo, como Rajoy, pongo las manos en el fuego por todos y por ninguno. Se calentó un poquillo la ley de Pajín, ¿no? Sí. La pregunta era fácil, igual ella se complicó un poco la respuesta. Pero no entiendo. A Karma Chacón le premiaron como mujer progresista por estar al frente del ejército. Sí. ¿Por qué te asombra eso? No, porque ¿no sería más progresista premiar a una mujer que acabe con los ejércitos? Es un pelín demagógico, pero la posa es que vaya te llamo antes. Oye, por cierto, me están diciendo por el pinganillo que ha gustado mucho en la Moncloa esos vídeos de los españoles que no sufren la crisis. Y tenemos uno más. Hemos encontrado a una familia que ha notado menos que nadie la crisis. Así que sigamos con este buen rollo. Vean. Pues será porque han administrado muy bien los 9 millones de euros que cobran al año. En fin, si queremos saber de la crisis, llamaremos a un economista. No, ni te molestes porque nos quedaremos igual. Pero ¿por qué le cortas? ¿Por qué le cortas? Está utilizando el típico recurso de la radio que es unir un tema con otro, una chorradilla, hasta que por fin lleguemos al siguiente reportaje. ¿Por qué le cortas? Gracias por tu ayuda, Doni. Que era verdad. De verdad, tío. El caso es que para saber más de historia española y de Lorca buscamos a Ian Gibson. Y ahora que se van a exhumar los restos del poeta, pues qué mejor que Gibson para charlar mano a mano. ¿Por qué le cortas? Lorca es un genio, un fenómeno total. ¿Por qué crees que te hemos llamado? Hombre, porque soy un tipo un poco loco y además fascinante, carismático, de nuevo. Todo el mundo me llama. Me llaman a mí porque soy el autor del libro de Lorca, de modo que supongo que soy un referente. ¿Qué pasaría si Lorca viviese? Habría sido el gran premio Nobel, el mejor embajador español de todos los tiempos, todo eso. ¿Qué le preguntarías si tuvieras oportunidad? Bueno, yo le pediría, sobre todo por los últimos minutos, le pediría que me contara la verdad de lo que pasó. ¿Qué crees que pasó realmente? Se dice que rompieron el cráneo y luego los tiros en el culo por maricón, que dijo uno de los asesinos. Que ella misma mañana fue contando que acababan de matar a García Lorca, que él le puso personalmente tres balas en el culo por maricón. No después de muerto, me imagino, antes, para que sufriera más. ¿Cuál es tu participación en la búsqueda de los restos de Lorca? Yo conozco el terreno de allí, de donde están los muertos, con mi propia mano. He estado allí centenares de veces, incluso bajo el franquismo. ¿Qué expectativas tiene sobre el desenlace de este asunto? Pero yo estoy muy esperanzado, será mi día más feliz cuando encuentren a Lorca. ¿Lorca murió por sus ideas o por su orientación sexual? Es rojo, es homosexual. Y luego la obra. La obra era vista por las derechas como un ataque a sus valores más fundamentales. Eso era firmar casi su propia sentencia de muerte. ¿Qué es lo primero que harías si fueras... ...franco? Yo, yo pediría perdón. Zapatero. Más mano dura con la conferencia episcopal. Un superhéroe. Cogería la cruz de los caídos y buscaría el mar más profundo de la tierra. Y la debería caer allí. Porque a mí me parece un insulto a los españoles y a Cristo mismo. Bush. Volver a tomar copas. Porque la gente que deja de beber es peligrosísima. Baltasar Garzón. Seguir con este proceso actual, seguir siendo el hombre valiente que es. Y luego a él también le vamos a dar un descanso. ¿Duermes más tranquilo sabiendo que has colaborado en la búsqueda de la verdad? Bueno, yo creo que yo he hecho mi pequeña aportación. Tampoco me veo como muy importante en todo eso. ¿Y hay alguien en particular que debería estarte agradecido? No, no, no. Yo no pido que nadie me dé las gracias. Además, la gente me da las gracias todos los días. Bueno, lo que pasa conmigo es que nunca sé si me van a dar las gracias o si me van a pegar una hostia. Gracias, Ian. Gracias y buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias, Gibson. Y ojalá que su pequeña aportación sirva para conocer la verdad. Perdón, tengo una duda. ¿Bush ha dejado de beber? Porque es que no se le nota nada. Sí, es que...